El fútbol de Florida, a mí me viene, ¿sabés qué? Los campeonatos, mirá dónde me trasladaste, porque es tirado, el fútbol de Florida me viene los campeonatos de selecciones, que habitualmente Florida se entreveraba, te estoy hablando, cuando las radios de Montevideo, a veces uno se sentía incómodo porque era como sacado de costado el gran desenlace que tiene para las radios y los medios locales cada una de sus selecciones, pero está la importancia que tenían y que revestían en aquel momento, que los eneros y parte de los febreros, lo que se hacía era la liguilla, los partidos acá, de la liguilla que se hacía en enero para definir los dos puntos de la Copa Libertad de América, y después las radios, sobre todo las de alcance nacional, íbamos a transmitir, a relatar y a comentar los partidos más importantes entre las selecciones que se jugaban de noche en verano. Y Florida por la cercanía, pero además porque habitualmente tenía buenas selecciones y fuertes, lo mismo pasaba con Durazno, lo mismo pasaba con Rocha, eran lugares comunes a los que habitualmente íbamos a hacer las coberturas. Me acuerdo muchísimo del estadio, de la cantidad de gente que iba, un lindísimo recuerdo, te repito, que duró desde los 80 a los 90, porque era casi una costumbre habitual entre Orientar y Carve.